Victoria para los del Norte Grande en esta pasada con una racha que ya los tiene bastante encumbrados en este torneo. Claro, van dos fechas, pero hace rato que no ganaban tantos partidos seguidos. Esto si consideramos el torneo pasado. Claro, pasó mucho tiempo para que la Serena vuelva a jugar en la Primera División como local en su estadio, en la portada de la Serena. Y tenía alguna buena intervención. De hecho es el debut de este estadio en Primera División con la Serena. Exacto, el remozado estadio de la portada. Veíamos alguna atajada del porteo Fernando Hurtado. Una jugada de Franco Olego y después aparecía Jaime Pajarito Valdés, una de las mayores figuras que tiene la Serena. La mayor figura en realidad. Está todo brandeado el sector con la imagen del ex futbolista de Coloco. Acá con el centro Jaime Valdés y a Chucarro que termina desviando ese cabezazo a los 19 del primer tiempo. A los 21, tras cartón vendría esto el córner para Deportes Santofagasta. Dos cabezazos en el área, dicen que es gol. Y más si le sumamos la mala salida del portero Zacarías López. Aquí es Branco Ampuero, quien tras el pivoteo de Salvador Cordero, marcaba el 1 a 0 para los dirigidos del Vasco Asconzabal. Y se le complicaba bastante el partido a la Serena que venía de perder ante Curicó. Después de ese ascenso frente a Temuco, vemos este remate de Jason Flores. Y es extraordinaria la atajada de Zacarías López para mantener un gol de diferencia entre ambos equipos. Otra vez la intervención de Zacarías López tras el centro de Garite y el cabezazo de Tobía Figueroa. Eso a los 33. Le apedrían al rancho a la Serena que después a los 34 iba a tener esta chance con el zapatazo desviado de Nicolás Baez, el ex huachipato. Uno de los tantos refuerzos que ha tenido la Serena en este campeonato. Aún no se cierra el libro de pases. Antes se habla de que puedan llegar más jugadores. Vamos a ver este centro de oro Mazabal. Y la posibilidad para Franco Legu. Finalmente el cabezazo se va desviado y no lograba la Serena concretar la igualdad. Y ya nos íbamos a la segunda parte. Dos jugadores más. Quiere todavía Francisco Bozán para sumar a este equipo de la Serena. Primero amarilla para David Vallejos. A falta de los 60 minutos de partido contra Garitello. Muy buen jugador el juvenil Vallejos. O sea, el Apacho Vallejos. Y que aquí terminó condicionando el partido, pero en contra de su equipo con este patadón. En contra de Salvador Cordero. Tres minutos después se ganó la doble amarilla y la expulsión. Llegaba la jugada, la polémica, el centro de Ruiz y el golazo. Tremendo. De Franco Orrego y Olego. El VAR, claro, ante la reacción estaba bien en anular esa jugada. Estaba fuera de juego. Y está invalidado triunfo de Antofagasta por unos cero reacciones tras el partido. En el final del camino se maneja por los resultados. Así que desde ese lado es positivo. Sabiendo que el equipo en líneas generales debe mejorar, debe elevar la contundencia. Y bueno, nosotros en Antofagasta tenemos una idea de juego bastante clara. Creo que fue el partido abierto para los dos equipos. Pero sí desperdiciamos muchas ocasiones de gol que a la larga te puede pasar la cuenta. Por suerte no fue así. Nos llevamos tres puntos que son vitales para nosotros para la lucha por no descender. Creo que hicimos muchas cosas positivas. Obviamente tenemos que mejorar las negativas. Pero bueno, tenemos que seguir mejorando. Hay buen equipo, hay buen plantel. Una lástima perder los dos primeros partidos. Sabemos que en primera división no tenés margen de error.